Sí, la verdad que es importante aclararlo porque salió ayer en los medios, en las redes. Inmediatamente nos comunicamos a través del supervisor con el rector. Fue un error que cometió el rector. No puede solicitarlo, nosotros tenemos comisiones cooperadoras en la escuela, en su defecto si se precisa, pero no de esa forma. Además los actos deben ser actos que la autorización era para estar al aire libre, para aprovechar el paisaje, el lugar, sin gastos que se puedan. Ni para el alumno que no tenga costo alguno, ni siquiera para la familia menos. Así que de ninguna manera está autorizado ese gasto y él nos dijo que inmediatamente lo había bajado y pedía las disculpas necesarias. En el mismo registro se hacía referencia a que este pedido se basaba en que, como consecuencia de la inactividad por el tema de la pandemia en este año, no hubo ingresos por cooperador. Sí, pero... Y uno dice que es entendible de allí, pero el hecho de pedirme parece que tenemos esto chocante para los tutores. No, totalmente. No es justificable de ninguna manera. No está permitido y se les autorizó totalmente al rector. ¿Solamente se da en esta escuela o en algún otro establecimiento? Nosotros no tuvimos conocimiento de otra escuela y seguramente si se nos da y conocemos, vamos a hacer eco y le vamos a hacer reflexionar a la institución que no es ese el camino. Bueno, mañana arrancan los primeros actos justamente. Así es, mañana tenemos algunos primeros actos. Así que bueno, la verdad que nos alegra mucho. Van a poder reencontrarse con sus compañeros, siempre en esa foto, hoy con distancia, pero por lo menos estar juntos en este momento especial para ellos, como yo decía, y esperando esos fragmentos de esas despedidas que van a tener y que seguramente nos van a hacer reflexionar mucho a los docentes. Nosotros lo que hacemos es la reflexión total. Cuando se equivoca, por supuesto va por otro camino administrativo que lo hace el supervisor, pero inmediatamente nos comunicamos y le hicimos reflexionar al rector. Y dijo que inmediatamente lo bajó, se puede equivocar. Gracias. 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 Gracias.